¿Quién tiene amigos gays? Nevate la mano. Ah, con razón venía de dos a mi compadre. ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Cómo te llamas? ¿Saúl? ¿Qué te haces tan nombre? Compadre, ¿dónde te he visto yo? Ah, huevo, güey. Es que chingada madre. No te reconocí con ropa, cabrón. Oye, yo soy reincluyente, tengo amigos gays, tengo amigas lesbianas. Es más, ¿qué tan incluyente soy? Que tengo amigos chilangos. Tengo amigos chilangos. ¿Tú eres chilango? ¿Quién tiene un chilango? ¿Usted es chilango, padre? No, tiene porto europeo. Es nórdico, a lo mejor sucede así, con mi familia río. No, fíjate, yo tengo un amigo chilango, ojo. Ojo, yo no sabía que era chilango. Yo trabajó en una esa viernes en una oficina y lo conocí. Y en oficina nadie sabíamos que era chilango. Nadie. Supimos que era chilango porque el jefe le pidió un reporte del fin de mes y ahí nos dimos cuenta que era chilango. Sí. Sí, porque cuando lo entregó el reporte del fin de mes oye, no lo entregó dentro de un bolillo el pinche chilango todo adentro del pinche pan. Oye, chilacines adentro de un pan. Tamales adentro de un pan. Hasta la pinche ría está adentro de un pan, oye. Pero miras que rico sabe. Los capos. Gracias. ¡As en el calor! Oxe. Tus con el sol. ¿Qué loca? Gracias.